Mónica, un día después de que Cepeda publicara una queja contra el consejero presidencial Miguel Ceballos, la Fiscalía ordenó una revisión a su oficina, en donde supuestamente encontró pruebas que incriminarían a Cepeda. El senador Iván Cepeda y su abogado, Reinaldo Villalba, recordaron que desde un principio habían advertido que el fiscal del caso Uribe, Gabriel Jaimes, no ofrecía garantías de imparcialidad y que por eso lo habían recusado. Lamentablemente, el fiscal Francisco Barbosa no aceptó esta recusación. El apoderado del senador Cepeda llamó la atención sobre el hecho de que la Fiscalía haya allanado la oficina de Miguel Ceballos, comisionado de paz, justo después de que en una carta pública el congresista cuestionara su trabajo y lo señalara como enemigo del acuerdo y de la paz. Curiosamente, en la oficina de Ceballos aparecieron supuestas pruebas en contra de Cepeda. Donde dicen haber encontrado información según la cual el senador Cepeda no habría contado con autorización del gobierno para hacer contactos con el ELN, información que por demás es falsa. El jurista Villalba le exigió al fiscal Barbosa que certifique si están investigando al senador. Como se sabe, la Fiscalía no puede investigar penalmente a los congresistas, sino la Corte Suprema de Justicia, porque tienen fuero. He dirigido una petición de información al fiscal general de la Nación preguntándole si es que tiene investigaciones contra el senador Cepeda, porque uno después de todo esto uno se pregunta qué pretende la Fiscalía General de la Nación contra el senador Iván Cepeda Castro. Villalba señaló además que la Fiscalía le está dando vueltas al caso Uribe y que está examinando la conducta de Iván Cepeda, no en su condición de víctima en el proceso, sino como si fuera el denunciado. La manera como se ha venido dando esta investigación, dirigiendo esta investigación, reafirma que el senador Cepeda no cuenta con garantías. Pareciera que él fuera el investigado o lo fueran los testigos de cargo. Por su parte el senador Cepeda indicó que cree que se trata de engañar a la opinión. Me da la sensación de que esa acción de la Fiscalía es para cuidarle la espalda al señor Ceballos, e igualmente para ahondar en un montaje. Al terminar esta semana o al comienzo de la siguiente, el fiscal Gabriel Jaimes tendrá que decidir si archiva la investigación a Uribe por sobornar testigos o si lo acusa ante un juez.